Grupo Cero Televisión Te voy poniendo ahí en el... ¿Qué? Que si te voy poniendo colores Espera, voy a compartir Ah, y los guantes No, es una mierda No, es importante es esto ¿Otro color quieres? No Allí tienen más colores Agua, no hay agua ¿Agua? ¿Para beber o para...? No, agua para los pinceles Aquí te la pongo, ¿no? Sí Aquí Tienes este color parecido al que querías, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Este color es parecido al que querías No entiendo Este color es parecido al que querías Elena Trujillo dice... ¿Cómo? Buenos días, pintor, gracias por el color que nos trae ¿Cómo ves la situación? ¿Quién es? Elena Trujillo Y Clemence Lonís, buenos días, menaza Una alegría verlo pintar ¿Qué tal la reclusión? Bueno Estoy ahorrando mucho dinero Así que cuando termine la reclusión voy a hacer una cuanta cagada De esas que se hacen... Ay, esas que se hacen con dinero ¿No? Y Alejandra Amenaza dice... Buenos días, colores para la vida ¿Qué? Alejandra Amenaza pero que bien están todos contentos de que me quedo en casa cumpliendo las normativas sanitarias están todos contentos que no es desobedecido mierda compartan queridos amigos en sus facebook que compartamos en nuestros facebook para llegar a a más gente que están muy aburridos en casa todo el mundo ay, ay, ay corazón tanto lo que se derrotan ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, ay ayay ay, ayay ahhh ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! En mi mano, lo peor es que yo voy a venir, hay que aprender, aprender, el engaño. Así. En las pasadas. Más feo que es pan. Es un indio, ¿no? Ok. 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 La audiencia sigue subiendo. ¿Qué? La audiencia sube. ¿Qué? Audiencia. La audiencia sube. ¿Qué? ¿Cómo está la audiencia? Porque lo veo. No. 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 Bueno. Sí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amélia dice, un encierro con arte y color es otra cosa. ¡Guau, qué bonita! ¿Eh? ¿La cabecita te ha salido? ¡Gracias! Está muy bien. ¡Ay! ¡Cuánto he sufrido, cuánto he sufrido estos días! Aquí, encerrado en mi casa, divirtiéndome, mientras la gente se moría en los hospitales. Pero, claro, la gente también se muere en la casa. Porque no aguanta. Calcular. Veo a mi mujer dos horas diarias. Y ahora la tengo que ver 24 horas diarias. Juego con mis hijos 15 minutos a la mañana antes de irme a trabajar y 25 minutos a la cena, entre cena y jugar. Ahora tengo 24 horas, chicos. Y no, es duro, es duro. Tenían que haber previsto, espero que lo hayan previsto, la psicosis, los suicidios que se van a producir y los divorcios. Después de este compulsivo encierro necesario, necesario, mejor quedarse en casa, no ponerse los dedos en los ojos. Digo que, después de este encierro compulsivo van a aumentar la tasa de divorcios y un poco la tasa de suicidios. que el mundo no está preparado para las grandes epidemias, pero tampoco está preparado para quedarse en su casa. Entre el trabajo y la diversión, la gente está muy poco tiempo en su casa. Preguntarle a Cruz, ¿cuánto tiempo estás en tu casa? Cuando no estás obligatoriamente. ¿Cuánto tiempo estás en tu casa? ¿Qué? ¿Qué? Muy poco. Bueno. Clemence pregunta si es el primer cuadro del 2020, pero no. Allí el pintor. Sí, aquí, en oscuro. ¿Se ve? Sí. Y el pintor este otro. Y Elena dijo, precioso el cuadro y el artista. Ay, 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 Dios mío. Y Clemence dijo, no está preparado para nada el mundo. No, no, no. ¿Tiene frío, amenaza? Porque tampoco está preparado para el goce. No está preparado para el sufrimiento que le ha venido, pero cuando no hay sufrimiento, no está preparado para el goce. se enferma de los nervios con el goce. Que no sé qué es peor, si enfermarse los nervios o enfermarse de algún virus. Porque el virus dentro de todo pasa. O te mata o pasa. En cambio los nervios te afectan durante toda tu vida. ¿Cerramos la puerta? ¿Eh? La puerta. ¿Cerramos la puerta de ahí? ¿O está bien? ¿Cómo? La puerta de entrada. ¿Qué pasa? Que si cerramos. No, deja de la abierta. Un poco de aire, puro. Claro, porque los nervios... Y son para toda la vida. Son para toda la vida. Son para toda la vida. Además, aceptar que tenés un virus es más fácil que aceptar que estás neurótico. ¿No? Cuando tenés un virus vas al hospital enseguida. ¿No viste que Mariví fue al hospital hoy? Con fiebre le echaron del hospital. Tal vez. Pero los neuróticos no van. Por un simple síntoma. A ver a nadie. Dice Clemence. Vemos como el humano vive de cualquier manera. Sin criterio ninguno. Sí. Bueno, tampoco de cualquier manera. ¿No? Vive de maneras restringidas. No de cualquier manera. Vive de muy pocas maneras, ¿no? Porque están todas como acotadas las maneras de vivir. Previstas. Porque no es... Es la represión de los estados. Pero es la propia represión del sufrito. Que si no está elaborada, reprime más que la represión del estado. El presidente dice que no sabe quién fue. ¿Cómo? Que no tiene dónde llamar para verlo de la televisión. Que no sabe quién fue. Si es la comunidad o quién está encargada de cambiar las antenas. Nos quedamos sin televisión. Y burritos sin chatos. No, él no tiene nada que ver. No, ¿cómo? Tiene que ver, elige ahora, elige. ¿Qué? No, no, no. Le va todo mal. No, no. Ah, por el presidente que... No, pero la ministra... Lo que tiene que echar. Resulta que hay instituciones recomendando el ozono como preventivo. Y bueno, no le dan pelota. Resulta que ahora lo están usando en un hospital de Barcelona. Están usando ozono contra el virus. Con efectividad. Porque es verdad que el ozono... Una simple gotita de ozono en la nariz y en la boca rechaza el virus. Que entra por la nariz y por la boca, exactamente. Pero claro, son... Son todavía prácticas no establecidas en España, en otros países también establecidas. Pero en la sanidad pública, porque también sacaron una residencia donde están... Desinfectan todos los días el ambiente con ozono. ¿No? En uno o dos lugares. Claro. No es una cosa... Institucionalizada. La marihuana sería muy efectiva en el caso del coronavirus. Aquella se ríe. Sí, porque trabaja con el sistema inmunológico, ¿no? Hacé una entrevista por todo el barrio. A ver, ¿quiénes de los que fuman marihuana están enfermos? Y te van a decir que ninguno. Y si sos viejo, mejor. ¿No? Porque... El virus tiene una cosa de atracción. El hombre también tiene una cosa de atracción. La marihuana lo que hace es rompe la atracción del sujeto. Por lo tanto, la atracción del virus no llega a contagiarla. Claro. Bueno, pasa con la marihuana, pasa con el dolor, ¿no? Al fumar marihuana te ponen en una situación diferente a la que te da dolor. Por lo tanto, no es necesario el dolor. Bueno, pero claro, pasarán 200 años, más o menos. Es que descendería mucho el consumo de fármacos. ¿Qué? Que bajaría mucho el consumo de fármacos. Disminuiría grandemente el consumo de fármacos. Y eso no interesa. Pero mucho. Y encima es una plantita que uno puede tener en casa. Todos los medicamentos que se usan para dormir, para comer, para los trastornos funcionales, desaparecerían con la marihuana. No hay trastornos funcionales. Cuando los trastornos funcionales sabemos que el 80% de las desgracias femeninas son trastornos funcionales. No hay trastornos funcionales. No hay trastornos funcionales. No hay trastornos funcionales. No hay trastornos funcionales. Pero claro, viste. Hacer publicidad a los 80 años de la marihuana tampoco es correcto, viste. Y no, hay que ver. Mirá ese viejo boludo aconsejando fumar marihuana a los jóvenes. Bueno, y a los viejos. Hay un hospital que ya está usando la marihuana también en España, ¿no? Curiosamente en Barcelona también. Más adelante. Sí, pero el extracto. El extracto, sí. Hola, María. Tengo hambre. A mí no se pasa nada. ¿Qué crees? Pues deben ser las 12 y 20. Una picadita. Espero que los telespectadores estén aburriendo con la boludeza que estamos diciendo. Es que el coronavirus afecta el pensamiento. Claro, la publicidad. Yo en la cabeza tengo la publicidad del coronavirus, no tengo pensamientos. Claro, todo el tiempo. Es que ese atropello de información todo el tiempo del coronavirus nos impide pensar otra cosa. Buenas días, dice Susana. Bueno, tampoco es feo quedarse en casa. A mí me gusta quedarme en casa, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene... ¿Qué haces, Fabi? Hola. ¿Vas a ir por la vida? Tenían un mechero de sobra, no, porque si acaso me cruzaba con vos. ¿Cómo, cómo? Un mechero de sobra. ¿Qué dicen? Ah, mira, yo mismo puedo agarrar ese. ¿Qué cosa? Mechero. Sí. No hay de sobra, pero no puedo agarrar. Ah. Pero creo que te vas a quemar barbijo. ¿Tú tienes ahí, Benaza? ¿Qué? ¿Tienes mechero? ¿Vas a trabajar? No. Ah. Chao. Chao. Hasta luego, querido. La calle vacía. Los autobuses pasan vacíos. ¿Qué? La calle vacía. Hay dos personas. Los autobuses pasan vacíos. Hay dos coches. Y está bien. ¿Qué quieres? Estamos en estado de alerta, Matza. Perfectamente planificados. Planificados. Planificados desde octubre de 2019. Preparados. Pero bueno, eso ya no importa. Ahora, yo tomé las medidas un poco antes, ¿eh? Cuando dije que cerraríamos la escuela, al otro día, o dos días después, salieron todos los colegios. Cuando dejé de ir al casino, al otro día, cerraron el casino. No esperé a que me cierran del casino. No esperé a que me cierran del casino. En mis escritos, hablo de una crisis económica para esta época, más grande que la que habíamos pasado. Lo que no me podía imaginar que era causa de un bicho que íbamos a tener la gran crisis. Porque va a haber una gran crisis, ¿no? Calcular el automotor, el turismo, los negocios, ahora ya no los negocios, a ellos les pierden un negocio sin trabajar. En Italia ya han aplazado el pago de hipotecas, de créditos y todo eso, para aliviar un poco la situación a los ciudadanos. Aliviar relativo porque no te exceden de pagar, te postergan el pago. Laura dice, parece un secuestro psíquico. David Sánchez dice, buenos días, ¿intervendrá a Estados Unidos las vacunas y la ayuda médica de Cuba? No puede. Cuba está ayudando a China ahora. Y a Rusia. ¿Cómo? Que China está ayudando a Italia y a España. No entiendo. China, había una noticia que estaba ayudando a España y a Italia. Que China está ayudando a Italia y a España. Sí, claro, claro. Y sí, por lo menos con el ejemplo, ¿no? Creo que están utilizando el interferón. No sé, puedo equivocarme, ¿no? Pero algo que fabrican en Cuba, que Cuba generalmente mandaba a China, que ahora fueron científicos cubanos a fabricarlo en China. Creo que es el interferón, no sé, no sé. No sé porque tampoco tengo tanta memoria. Y David dijo, sí, muy planificado. ¿Qué? Muy planificado. Todo ilusiones, ¿no? Todo del orden de los sentidos. Lo que vemos por televisión es lo que nos creemos. Vamos por... Ahora, aislado del ambiente social. tos productiva ojo, no esto se cae ¿te llevaste la basura? ¿te llevaste la basura? ¿te llevaste la basura? ahí tenia un jugo de... che boluda, tenia un tachito ¿pero que hiciste? ¿es ese? ¿ya empezaste a esconderme las cosas? para eso te curaste mirá que esta enfermo de nuevo, eh che, vos sabes que estas van a tocarme los ojos no, no te toques los ojos no te preocupes amelia dice una transformación de la sociedad impuesta pero transformación para peor y además el sujeto no se transforma que las personas no se transforman con esto que no quieren transformación, quieren descontrolar todo que quieren transformar movimientos son movimientos económicos tanto de laboratorios como de bolsa como de la gente que gane dinero Carmen Salamanca saluda hola hola Carmen si, lo que menos quieren es si, cualquiera ¿Quieres otra? ¿Verdad? 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 ¿Está? 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 Yo digo, dejo preparado. Son los besitos. Ahí está. En la noche, en el espacio, en la mesa. ¿Eh? Hay un poquito. Sí, hace mucho calor, ¿eh? Apagó el aire con el cuidado. No, no. Para el saque. David dice, David Sánchez, y la mayoría de la sociedad que sigue creyendo totalmente a los medios de comunicación. El otro día me dijeron, no sé si creerlo o no, pero lo escuché, que los medios de difusión no se sostendrían con lo que hacen, que son todos subvencionados por empresas, los tipos tienen que servir a esos intereses, si son los que los permiten vivir. Las cadenas particulares, siete minutos. ¿Cómo? Siete minutos de anuncios, cada película, cada poco tiempo, siete minutos de anuncios. Sí, pero no solo eso, tú ves el telediario y es publicidad todo el tiempo en el telediario, en las noticias. ¿Es publicidad? Telediario es publicidad. Sí, le dan pelota a ciertas noticias, no le dan ninguna pelota a otras noticias. Después, por ejemplo, más que lo importante, se preocupan de lo interesante. Carmen dice, calor, Carmen Salamanca, calor mata a los bichos. Qué no tenés calor, Cruz, sabés calo que hace. No, calor, no. Acá el sol en la espalda, no. ¿Está apagado esto? Sí. ¿Lo pongo? Es el sol, no. Es el sol, es el sol. Está encendido el de atrás. Es el sol, pero aquí entra el solcito. ¿Cómo ando? Espero. No, no, no. A la mujer que quiero. Tras los cristales de letra ventanale. Y mientras humo, me da consumo. Porque flotando el humo, me sube. Y me sube. Mira, mi amada, solícite galante. Render su brazo a hacer con besos sabios. Y el devaneo a sentir con más deseos. Dice Elisa Sánchez, qué grande eres. ¿Quién? Elisa Sánchez Viguera. ¿De dónde? ¿Desde dónde, Elisa? ¡Pero igual me voy a morir! ¡Qué bonito te quedó, eh? Parezco en pleno verano. Estoy en una playa de Miami con dos putas. Perdón. Desde Valencia, Elisa. Elisa Sánchez te habla desde Valencia. Qué bien que la estarás pasando en Valencia. A ver, no hay virus. Sí, hay virus en Valencia también, ¿no? Menos que en Madrid, pero algo hay. Y David Sánchez dice, Grupo Cero tiene la vacuna psíquica contra el virus y demás bichos. ¿Quién dice eso? David Sánchez. Ojalá, David. Ojalá, David. Bueno, la verdad nos venimos hablando de varias, ¿no? Sí. Porque no se puede decir que la totalidad del Grupo Cero no follaba o dejó de follar con el asunto del SIDA. No se puede decir eso. ¿No? Y que alguno debe haber contactado con alguien con SIDA. ¿No? Gente alejada de aquí, de Madrid, tuvo SIDA. Pero lo curó. El problema del SIDA, la gente se moría de SIDA cuando dejaba de tomarme de la medicación. El virus robustecido, cuando dejaba de tomarme, ahí lo mataban. Que es el problema fundamental. A mí me explicaban los médicos de los chicos que tenían SIDA y se trataban conmigo, ¿no? Que el problema era que no dejaran de tomar la medicación. Y bueno, la verdad, yo llegué con varios pacientes a cero de virus en la sangre, ¿no? Cuidando eso. Cuidando que no dejaran... Analizando que dejar de tomar la medicación era suicidarse. ¿No? Ya. Pero varios, ¿eh? Después tengo dos casos memorables que les había prohibido hablar con los familiares y se empezaron a curar. Cuando estaban casi curados, le dijeron a los familiares y murieron de SIDA. Lo que te mata es como la locura. Lo que vuelve loco a loco, en realidad, es la atención familiar. El tipo delira un poquitito así. En lugar de bancársela, me hecha, pa, el loco. Yo lo desorientaba cuando trataba los psicóticos, ¿no? Y estoy escuchando una voz, yo decía, femenina o masculina? ¿Cuántos años tiene? Y el loco se hinchaba la pelota a mi pregunta y me decía, bueno, no estoy escuchando nada. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué calor que hace? Dios mío, qué solazo. Uy, no te rendré fiebre. Uy, fiebre. Hizo una broma, Diego Cota hizo la broma esa. Cuando bajaba de la vena, era un periodista. Pero sabes que un jugador de la NBA hizo la bromita de tocar todos los micros de los periodistas. Y luego había un positivo. Apagamos esa otra. Apaga eso, apaga eso. ¿Qué mesita blanca es esa, qué linda? ¿Quién la trajo? De la cocina. ¿Qué? De la cocina de al lado. ¿Dónde? De la cocina de al lado, que la cambiaron, ¿no? Pero mira qué linda, vea. Vení, dame un beso, vamos a morir juntos. Ay, sí, mi amado, ven que te beso, vamos a morir juntos. Bueno, en realidad el día vas a morir vos porque yo estoy vacunado. Eso es lo que hace Estados Unidos. Pero se equivoca también, ¿viste? Se equivoca, sí. Los enlabones débiles, de los cuales hablaba Lenín, ¿no? Que decía que no hacía falta que la revolución fuera violenta, que trabajando los enlabones débiles del capitalismo, el capitalismo se iba transformando. En realidad son los errores del capitalismo, son los, ¿no? Fíjate, si no fue un error, disminuir el presupuesto de salud y educación. Ya, ahora se ve que fue un error. No hay médicos, no hay enfermeras, tanto los mal pagos. Los colegios no tienen transmisión online. Por ejemplo. Por ejemplo, porque en China... Algunos colegios sí, pero la mayoría no. Suspendieron las clases, pero no dejaron de ir a clase los niños, porque desde casa han estado estudiando en China. Sí. No, si no fuera porque se habla de chino, sería el país ideal, sino. Hay una publicidad que yo veo, sería verdad, que el personal sanitario chino se saca el costo cuando venció al virus. Sí, 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 ya vencieron al virus, me parece que tuvieron el último día ocho contagios, algo así, hace unos días ya. O sea, que ya dan por vencido al virus y ayer se empezaron a quitarla. Sí. Muy emotivo, así, uno detrás de... Había una publicidad, sí. También es muy interesante que los chinos han conseguido... Después que Cuba esté ayudando a China, es de risa, ¿eh? Total. No es de risa. Que el porontito ese te ayudan... Un país tan chiquitito. Sí, tan chiquitito y tan... Tan grande, a ver. Tan... No, tan reprimido, tan... Por otro lado. Porque parece que... Claro, lo que pasa es que las noticias son muy raras. No escuchas una noticia completa ni que te caen sentidos. Porque lo que decía era que habían alterado el bloqueo cubano para mandar el medicamento a Cuba a China. Saltado. ¿Cómo? Saltado. No entiendo. ¿Qué saltado? Saltado, sí, ya habían saltado en... El bloqueo, ¿de qué va eso del bloqueo? Entonces, que no dejan a nadie comerciar con Cuba. Es así. Si no dejan nada, quieren matar, quieren hacer desaparecer. ¿Usted tiene el dinero? ¿No dejan que el bloqueo? Yo no sé si es verdad o mentira. Pero muchos cubanos a mí me dijeron cuando yo estuve en La Habana que La Habana estaba en una ciudad subterránea debajo de La Habana. Por las dudas. Que habían construido debajo de La Habana una ciudad subterránea. No, no, no. Si, si. mostré a gente lo prozo de que tenemos ahí los próceres los próceres los próceres argentinos ¡Uy, qué de corazones! Dice David, hace años Vía Canadá había menos bloqueo ¿Cómo? Hace años Vía Canadá había menos bloqueo ¡Qué bellos! Dice Elisa Sánchez Viguera desde Valencia Dice Elisa Sánchez Viguera ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo cambiar? ¿Cómo? ¿Va a ver? ¿Cómo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.